Mucho ha sido el misterio que ha rodeado el estado de salud de la madre de Cristian Nodal La señora Silvia Cristina Nodal hasta el día de hoy se desconoce si ella tiene alguna enfermedad Pero nuevamente la madre del cantante ha vuelto a despertar las alertas De todos los fanáticos de su hijo a través de un mensaje en redes sociales Algunas personas han especulado que la madre de Cristian Nodal tiene una enfermedad terminal Pero lo cierto es que ni el cantante ni su familia han dicho algo al respecto Según se informó en el programa Despierta América en julio pasado La señora tuvo que ser hospitalizada y operada de la vesícula Lo cierto es que Cristian Nodal ha despertado muchísima la incertidumbre de sus seguidores Esto también se debe al gran hermetismo que mantiene respecto a su salud Y es que ahora la señora Cristina publicó un mensaje Agradeciéndole a Cristian Nodal y a toda su familia Por acompañarla en los momentos más difíciles Junto a una tierna foto junto a su hijo Cristian La señora Cristina Nodal escribió No importa que tan ocupado estés Pero siempre haces todo por estar con nosotros En las buenas y en las malas Y cuando más te necesitamos Ya más de tres años de lucha Pero hoy sí reconozco que mis fuerzas ya no daban para más Necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes, mi pequeña familia Pronto también esto pasará y mi salud será más fuerte que nunca Los amo, gracias por tanto Por su parte Cristian Nodal le escribió a su madre unas pequeñas palabras Debajo de esta publicación las cuales dicen Te amo Kishi, todo va a estar bien En julio del año pasado la madre de Cristian Nodal tuvo que ser operada de emergencia En un sanatorio de Jalisco, México En el 2020 la señora Cristi también dio positivo a la enfermedad mundial Según lo que mencionó la señora en su momento Esta enfermedad la dejó sin aliento y hasta sin cabello Debido a la enorme pérdida de cabello que tuvo la señora Cristi Nodal Ella dio a conocer públicamente que se tuvo que hacer un cambio de look Sobre esto la mexicana recibió muchísimos señalamientos Debido a todos estos momentos tan complicados que ha tenido la madre de Cristian Nodal Muchos aseguran que efectivamente ella sí tiene una enfermedad terminal Han sido demasiados los síntomas y aspectos muy característicos que ha tenido Cristi Nodal De algunas de las enfermedades terminales más conocidas Sobre todo por la pérdida de cabello y la falta de aliento Últimamente hemos visto que Cristian Nodal Después de haber terminado su relación y compromiso con Belinda Ha estado muy activo en redes sociales Él se muestra celebrando en diferentes fiestas, eventos sociales y por supuesto sus conciertos Sin embargo Cristian Nodal ahora se dio el tiempo de estar 100% con su mamá Que al parecer no se encuentra del todo bien En esa tierna foto pudimos ver como Cristi Nodal está recostada sobre su hijo Mientras ambos están tapados con una cobija Aunque la señora no señaló de qué enfermedad se trata Sí señaló que de ahora en adelante será más fuerte Además agradecía todas las oraciones de sus seguidores, familiares y amigos Incluso muchos fans en la sección de comentarios Pidieron su pronta recuperación Esto fue Famosos de Cerca, dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye